¡Hola chicos! ¡Muy buenas tardes! ¿Cómo están? Bienvenidos a su canal Juegers Adictos Vamos a traer el episodio número 6 de Illusion Connect Yo sé que muchos de ustedes pensaban que ya íbamos a seguir subiendo Este juego lo he estado jugando, aunque no había subido nada Porque pues ya saben que se me había jodido el micro Y pues no podía subir nada, pero yo seguí entrando diario, seguí haciendo mis misiones diarias De hecho ya vean que nivel soy, ya tengo lo que son los 10 espacios para mis personajes De hecho ya tengo algunos personajes nuevos como pueden ver También me voy a venir aquí a lo que es invocar Y van a ver que ya tengo bastantes tarjetitas de estas Y ya tengo 49 de estas Entonces ya se pueden dar una idea, he estado jugando bastante Ahorita quiero seguir avanzando en la historia No había avanzado en la historia porque, ¿cómo se llama? Pues como tenía jodido el micro y había veces que podía grabar Pero a veces no, entonces no quise arriesgar a continuar con la historia Y que me llegara a fallar, entonces no tenía ganas de enterarme absolutamente de nada Porque al final vamos haciendo la historia junto con ustedes Ahora sí que yo voy, ¿cómo se llama? La voy viendo igual que ustedes Por primera vez, así que vamos a continuar ahorita Porque quiero llegar a mis personajes a más de nivel 45 Porque si recuerdan para llegarlos a más del 45 Debemos de hacer como un tipo contrato De hecho me voy aquí a cualquier personaje Y me sale como una pendejada si le quiero subir Que me dice vínculo, tengo que hacer como un vínculo, perdón Del vínculo Pero me dice que necesito estas madres Y si yo le doy acá, me dice que esto lo consigo Hasta que llegue a la nivel 7,1 Pero de colapso Para yo poder avanzar en el colapso Necesito juntar un putero de, ¿cómo se llama? De estrellas De hecho si yo me vengo acá Quiero que observen que si yo me voy a colapso Estoy en el 5 Y si yo quiero de repente irme hasta el 6 En el 6 me dice que necesito 370 estrellas Para el 6 Y yo todavía tengo que llegar al colapso hasta acá Entonces ya se pueden dar una idea La cantidad de, ¿cómo se llama? De estrellas que aún debo de conseguir Por lo cual debo de jugar lo que es el modo normal Que es el que vamos a jugar ahorita Vamos a jugar el modo normal nivel 6 Y vamos a seguir avanzando Y pues bueno, vamos a ver Este nos lo vamos a pasar en más de un gameplay Porque recuerden que Como son 90 estrellas Quiere decir que son como 30 niveles Que hay que pasar Y no me voy a pasar los 30 niveles De un jalón Porque pues se me van a volver locos Así que lo vamos a hacer De 2 a 3 videos que vamos a hacer Para sacar todo el capítulo 6 Y pues bueno, vamos a empezar con este La bruma Vamos a ver Vamos a ver que sigue Muerte bruma Una criatura gigante Cae a la tierra La escritura negra Tiembla desmadrada Se oye un grito horroroso Desde el callejón El amanecer queda envuelto En una bruma letal El duelo profético Entre el de A la verga pasa muy rápido Hola a todos Tengo pasteles recién horneados ¿Quieren? Gracias Ana Gracias Ana Yo también quiero uno Los pasteles de Ana Ah, volví a la vida Nada, nada es más revitalizante Que los pasteles de Ana Estoy segura de que puedo romper Un récord ya mismo Líder, juguemos otra ronda Es bueno saber que puedes cambiar De ánimo tan rápido Es una de las mayores fortalezas De la gran heroína Nina estuvo llorando Toda la noche en su cama Sé gentil con ella No lloro Estoy Juguemos tu juego Nina romperás tu propio récord hoy Y te comerás otro pastel de Ana No lloro Estoy Si diste lo mejor Anne Dijo que Agradecía Nuestra ayuda Creo que esa chica Estaba feliz De poder hacer nuevos amigos Como tú además Están todos aquí Señor Berial Hace tiempo que no lo veía Si, estuve investigando Los últimos dos incidentes Y descubrí algo inusual ¿Inusual? Si, cuando se elimina El amo de las pesadillas El sueño suele marchitarse Pero eso no ocurrió Con los últimos dos sueños Están creando Una especie de barrera Pero no descifré La conexión entre Esos dos sueños Necesitaré más tiempo Y luego Hay algo más Oh, espera Todos miren hacia afuera Esto se pone mal Esto se pone mal ¿Qué ocurre? Señor Berial ¿Qué es esto? Como me lo esperaba Reaparecieron los amos De las pesadillas Mi investigación demuestra Que el prisma de Nono Era especial Puede potenciar O alterar ciertos radiantes Para convertirlos En amos de las pesadillas Sabía que podría crear Más amos de las pesadillas Pero Esto es más prematuro De lo que esperaba En marcha Escuadrón Musipula Sí señor En marcha Esto está cañón ¿Eh? ¿Cuántas pesadillas? ¿Qué haces? Debemos salir de aquí Esto no se ve bien Para nosotros Solo tú y yo ¿Dónde están Nina y Victoria? No tengo idea Pero estoy segura De que también Están en este sueño Debemos encontrar La manera de Reduardar De reagruparnos ¡Grrrrr! Maldición Nos expusimos ¿Qué debería hacer Para Zaya? Nada Quédate detrás de mí Y mantente cerca Se detuvieron Las pesadillas Un momento El radiante Con este arte ¿Será? Sí Diste en el clavo Soy yo La asistente De detective Aileen ¡Ja ja! Esta no la conocía No la había visto Eh No deberías Estar investigando Los incidentes De Evanescencia Evanescencia Con Charlotte Fufufu Charlotte No hablaban de mí Hace tiempo Que no te veías Zaya Es un placer Conocerte Héroe Saitama Líder del Escuadrón Mustipula Soy Charlotte Esta vez Aileen y yo Haremos lo posible Para ayudarlos Con el incidente De pesadilla Cool ¿Será que nos den Nuevos personajes? Sueño De la bruma Necesitamos Trece mil De poder Y yo tengo Treinta y siete mil Me alcanza De sobra Agüeba Una niebla Cubrió el mar De flores Mientras los muertos Despiertan Y salen de sus tumbas Pues bueno chicos Aquí comenzamos Ahora tenemos Dos personajes Que atacan A todos los personajes Porque nos regalan A una amiguita Que se llama Miyuki Esta amiguita Que se llama Miyuki Está bastante chida Porque también Ataca igual que puede A todos los personajes De hecho es esta Que ven aquí Miren Esta que ven aquí Ataca a todos En este caso Mejor meto a este Y yo creo que ya Saya se la chinga A la verga Aguantó Eso quiere decir Que aguanta muy bien Esa morra Porque No es por nada Pero Saya pega Eh Saya pega Saya un solo objetivo Te destroza Pero bueno Al final ganamos Y estuvo bastante sencillo Sacamos todas las estrellas Seguimos avanzando Vamos en el 6-2 Eh ¿Quién acecha En las sombras? Pues bueno Aquí ya Vamos a continuar avanzando Siempre que nos tocan Un personaje nuevo Luego nos ponen Un poquito de información Ok Acá Vamos marea Perfecto Maríamos doble A la verga A ver Voy a Darle en su madre Esta amiguita Es que estoy esperando A que A que metan ¿Cómo se llama? ¿Más? ¿Así? ¿Eran nada más dos? Bueno Es que En estos días Que no estuve jugando Y todo Pues avancé bastante Y subí bastante O sea Conseguí a todos Los personajes Se supone Que a estas alturas Yo no debería De tener a todos Los personajes Pero ya ven Que yo los conseguí Porque pues yo tuve Casi dos semanas Tres semanas Entrando diario Y subiendo De nivel diario Y por eso Logré ¿Cómo se llama? Pues juntar Espacio para todos Los personajes En la niebla Todo parece regresar A como solía ser Hace siglos Ok No vi cuantos Nos pide Pero no vamos A tener problemas Yo creo que Toda esta misión Número 6 No deberíamos De tener problemas Ok Vamos a ponerla aquí Perfecto Quiero ¿Cómo se llama? Vamos Voy a meter a esta Porque casi no la meto Vean lo que cura Esta amiguita También es curandera Y es una mamada Si me lo preguntan Chavo No No me salió Miyuki rápido Valió verga Ok Ya vamos a matarla Agüembo Que si La amiguita Saya Es una Pendejada Baja Que te cagas Baja Que te cagas 6-4 Yo creo que Voy a llegar Al 6-10 Y lo voy a dejar Hasta aquí Y ya de ahí Continuamos Lo voy dejando De 10 en 10 De 10 en stage En 10 stage Ok Uy Clase guardián Posición Dama doble Curación De líder Ah Curación Ah Pero es que Nada más Te cura el líder Una princesa De fénix Que se encarga De los asuntos Europeos Una caballera Que no le teme A la muerte Y jamás Perdió una pelea A la verga Jamás Perdió una pelea Pues que crees Amiguita Esta decidió ser La primera vez Muy bien Aquí pueden ver Que podemos atacar A todos los enemigos Ah ya Ahí quedaste Caballerita Hasta aquí Llegaste Bonita Así es la vida Perdiste Por primera vez Pues bueno Listo Ganamos Seguimos avanzando Como les digo Va a estar bastante Easy peasy Yo creo Es que La experiencia Que tengo Para el nivel O sea vean Nos piden 13800 Yo tengo 37000 No mames No mames Lo escucho ¿Acaso es tu llanto? Ay amiguita Por favor ¿Con quién Crees que hablas? No amiga No amiga No 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 ¿Crees que yo Voy a andar llorando? No amiga No No es que esta amiguita No me conviene Meterla Mejor voy a meter Ahí está Esta va a poner Dos Dos protectores Ahí Ok Voy a ponerlo Aquí Lo que pasa Es que no me gusta Poner a la amiguita Uy No le digo No Esto si está Buenísimo Ese escudo Que se pone Que guapo Que guapo Ese escudo Que se pone Ok Lo siento No pues Fui algo cruel Con la amiguita Que está acá Le puse a Zaya Al final Y pues era obvio Que íbamos a ganar Y como le digo Super easy peasy Tres estrellitas Papá Soy la verga Seis La noche Del rey demonio Debajo de la ciudad De la niebla El rey demonio Abre sus ojos En un mundo Que ha envejecido Cientos de años Vean Esta enfermera Bonita Esa Esa enfermera Me encanta Está muy preciosa Pero es una lástima Que A ver Un minuto Chicos Creo que me van Por teléfono Pues bueno chicos Continuamos Ahora si que Sorry Que me llamaron Por teléfono Y pues bueno Ahora si vamos a ver Vámonos Vámonos Ok Tocó esa amiguita A ver A ver A ver A ver A ver Que hago Que hago Voy a meter esta Esta amiguita Como aguanta Chavos No me pregunten Pero aguanta un huevo Puta madre Ya me metieron Un verguero A ver Voy a meter a esta Ya tenemos aquí A Miyuki A huevo Miyuki nos va a venir A salvar el día Vamos a poder atacar A todos los enemigos Él está Pues como les digo Está medio sencillón Porque pues Tenemos Tenemos demasiado poder ¿No? Y además Tenemos ya Buen equipo equipado Y al final Del gameplay A ver si les muestro Más o menos Algunas cosillas De como tengo equipados Mis personajes Tengo a mis personajes Ahí Dos Están equipados Bastante bien La verdad Diría yo Y pues bueno Aquí se acaba esto En tres Dos Uno No pobrecita Les decía Hace ratito Les quería decir Esa enfermera Me gustó Está bastante guapa Hermosísima Está Pero pues es una lástima Que es de una estrella Chavos Y de una estrella Y yo de hecho la tengo Pero pues de una estrella Dices tú coño Ya saben que en esta clase De juegos Es bastante triste Pero al final En cuenta Hay que darle prioridad A los de varias estrellas Porque ya cuando lleguemos Al mundillo del PP Y eso Pues todo el mundo Tiene puros personajes De tantas De muchas estrellas Entonces Es obvio Que hay que darle prioridad A esas Uno Vamos a ver Con tres amiguitas La vida y la muerte Se separaron Para siempre Solo los muertos Pueden aceptar A otros muertos Pues bueno Vamos acá Nos faltarían Cuatro misiones más Para dejar el episodio Hasta acá Ok Vamos a Utilizar A mi tanquecito Y después Voy a utilizar A esta amiguita No De hecho Creo que la regué Si Da de regué Pero bueno Pero bueno De todos modos Esta Esta bastante sencilla No está Esta amiguita También baja bien Ahorita lo van a ver Bueno No Si baja bien Pero Quería pegarle a esta Porque esta es la que Más vida tiene Vamos amiga Puebe Hermosísima Puebe Lo voy a poner acá Verga Todo lo que la curó No mames Curandera Con curandera Bueno Bueno afortunadamente No tiene demasiadas Armaduras Amiguita Lo siento por ti Amiguita Lo siento Aquí ya Le van a Puta madre Como se cura Esta amiguita Hombre Vamos a ver Voy a Voy a utilizar A esta Que es mi curandera No Lo que te cura Esta amiguita Es una pendejada Chavos Hace ratito Me curó De 16 mil A uno Pero bueno De todos modos Ahorita no necesitamos Muchas curanderas Pero de todos modos Esta amiguita Si es una Es una chingonería Por algo es un personaje SSR O sea es un curandero SSR Y obviamente Eso la hace Mucho más poderosa Ok Vamos en el 6-8 Ya vamos llegando Atención Atención Escucha Que es ese sonido Que se avecina Vean esta amiguita Bonita Tiene como una Que era Como una flauta O que era No alcanzé a ver bien Que tenía Pero tenía algo en la mano Ok Esto se va a poner Rudo Así que Voy con todo Voy con todo Toma Aguanta Ya sabía Que iba a aguantar Tenía el presentimiento Que iba a aguantar Chinga Me sacó Gatitos No mames Pues bueno Pobres gatitos No mames Que cruel soy Pero bueno Así es la vida Así es la vida Amiguita Aquí nos van dando Premios La verdad es que Estos premios Son bastante malos Para conseguir Los mejores premios Es mejor irnos A una opción Que luego se las voy a mostrar Terminando este episodio Se los muestro Que es en donde En donde dan mejores cosas Porque la verdad es que Los premios Que te dan acá La mayoría Están medio Medio chafones Uy 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 A huevo Estalió la hermosa Poebia al principio Eso facilitará el asunto Ah Es que es pelear rudo Conmigo Toma Ok No sé No sé No sé cuál sea La mejor ¿Cómo se llama? Ah la mierda Pues bueno No No me dieron A la hermosa Miyuki Vale Verga Quiero que me den A Miyuki Bueno Esta amiguita También cura Así que Vamos a curar A la amiguita Puede Esta me gusta Porque esta Te cura Cura al más débil Al más Al que tenga menos vida Pero ¿Y cómo se llama? Y le baja vida Al que tenga menos vida Del rival Entonces está bastante chida Porque da un chingalazo Que le baja Al de menos vida Y aparte Cura al de menos vida Para nosotros Entonces Te viene muy bien Felicidades A ver Aquí nos están diciendo Algo del tutorial Vean esto Logro personal Si exploramos más Los departamentos Correspondientes De set Nos premian Con logros Según nuestra experiencia Hay diversos logros Disponibles Completaremos Muchos De ellos A medida que avance El juego Toca la lista De logros Para obtener Recompensas Y puntos También podrás ver Comentarios De tus compañeros Ok Vean esto Verga Pues cuantos puntos Ya tengo Joder Como le hago Para reclamar Todos O sea No chingues Como le hago Para reclamar Es que está Medio cabrón Así ¿No? No Está muy chido Todo lo que te dan Ingresa 15 días Ingresa 30 días Puta madre Debe de haber una opción Que me diga Recoger todos Pero es que no No lo veo Chavos Porque así Voy a tardar Un año En recoger Todos los premios Pues bueno Iba a pausar Para escoger Recoger Todos los premios Y ya después Continuar Pero no Mejor yo Lo voy a recoger Aquí Para que ustedes Lo vean Para que vean La cantidad De tiempo Que ya llevaba O sea Llevaba Incluso Más de 30 y tantos Días Loggeándome O sea Ya llevaba Muchísimo tiempo Loggeándome Y vean Todos los premios Que nos han dado Chavos Dían asquerosamente Todos los premios No mames O sea De que había jugado Tanto Ya ahorita Ya hasta aquí Me llegué Su madre Si que me dieron Premios Es que si llevo Bastantes días Jugando Como les digo Desde el último Gameplay que traje No he dejado De jugar No he dejado De entrar Ni un solo día Entro toditos Toditos los días Vamos a pasar Una misión más Ok Ojos rojos En la oscuridad ¿A quién observan? Ah no Digas mamadas Esta hermosísima Gotaru Esta amiguita Si es una Mamada Está bien cabrona Puta madre Menos mal Menos mal A ver si Puta madre Menos mal Ok No tiene una defensa Tan elevada Pero si tiene Un daño Muy grande Lo siento amiguita Así es la vida Bueno ahorita No nos dio Tanta lata No vamos a dejar Hasta aquí Este episodio La verdad Es que Como les decía No te dan Muy buenos premios Si ustedes quieren Conseguir buenos premios La mejor manera Es venirse aquí A pruebas Y de pruebas Venirse a lo que es Exploración Y aquí en exploración Cada vez que nosotros Exploramos Te piden de 30 Por exploración Pero vale bastante La pena Porque los premios Que te dan ahí Son una pendejada Chavos Una verdadera Aberración O sea está increíble Lo que te dan O sea una mamada Una mamadísima Y vean la cantidad De cosas que ya tengo O sea solo vean La cantidad de cosas Que ya me han dado No me desecho De esto No sé ni siquiera Si hay límite De mochila Pero Ahorita sigo agarrando Y sigo agarrando Y no me han dicho Que hay límite De mochila Es que vean Lo que tengo O sea vean Lo que tengo chavos Vean esto Es una burrada Pero si se dan cuenta No hay una parte En el que me digan ¿Cómo se llama? En el que me digan De que la mochila Se llenó O cositas así No me han dicho Absolutamente nada Por lo cual no sé Pero vean la burrada Que tengo Obviamente Todos estos equipos Se van a ir rápidamente Cuando tenga que mejorar Mi equipo Yo me voy aquí A donde dice compañeros Y por ejemplo Vamos a ver A la amiguita puede Nos venimos acá Y aquí nosotros Le tenemos equipado Vean esto Le tenemos equipado Cosas chidas Pero yo por ejemplo Si yo quiero agarrar Le doy en forjar Y si yo lo quiero llegar A más A 20 Tengo que dar Unas piedritas de estas Que estas piedritas Se consiguen Aquí te dice El sueño de colapso 6-1 Ya cuando tenga Estas piedritas Tengo que dar esto Mil Y para esto Tengo que agarrar Y tengo que dar ¿Cómo se llama? Tengo que empezar a dar Equipo verde Por ejemplo Doy equipo verde Y vean Conforme vamos subiendo La barrita Y ya que tengamos Todo eso Más 3 de estos Le reforzamos Y le podemos reforzar Un nivel Y así Si me entiendes O sea Al final de cuentas Todos los que me han dado Verde y eso Todo me lo voy a gastar Absolutamente todo Pero ya me lo voy a ir gastando Con el tiempo Poco a poco Ahorita quiero acabarme Toda la misión 6-1 Todo el capítulo 6 Ahorita vamos La mitad Bueno No hemos llegado Ni a la mitad Pero estamos cerca De la mitad Así que lo voy a dejar Hasta acá Después voy a sacar Lo que es el episodio 6.1 El mismo día Que suba este Voy a estar subiendo Los demás Voy a subir todo El capítulo completo Pero en 3 episodios En 3 gameplays Porque ya saben que Después yo me aloco Entonces prefiero hacer gameplays Ahorita he estado haciendo Gameplays muy cortitos Saben por ejemplo Con Cyberpump Que ando jugando Pues ya ven que también Trato de hacer gameplays De 20 minutos 25 y así Para no alocarme No estoy tratando De moderarme Moderarme Porque ya saben que Cuando me aloco Me aloco Y pues bueno chicos Espero que les haya gustado Este episodio Vamos avanzando No vimos demasiado De la historia Pero más que al inicio Pero ya saben que Las historias de este juego Se ponen bastante emotivas Luego bastante tristonas Algunas Y pues bueno Espero que les haya gustado Este episodio Si les gustó el video Manita arriba Si no manita abajo No me puede ser Me voy a crecer Por favor suscríbanse Recomiendenme Faleares amigos Están por el canal Si les gustan los juegos que manejamos Que se suscriban Que comenten Que eso ayuda muchísimo Gracias de todo Gracias por el apoyo Y nada chicos Sin más que decir Que tengan una muy bonita tarde Hasta la próxima Bye bye